Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta, este es un noticiario al portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que cualquier diputado que vote a favor de la reestructuración de la deuda pública de Veracruz será expulsado del partido, afirmó el dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien afirmó que ya se lo había informado a sus diputados que no pueden apoyar esta propuesta del gobierno estatal. Concesionarios del transporte público pidieron a los diputados de oposición retrasar la votación del dictamen que permitiría el reordenamiento del transporte público en la entidad veracruzana. La selección de México de fútbol sub-20 cayó por la mínima diferencia ante su similar de Estados Unidos en el primer partido de la segunda ronda del premundial de la CONCACAF, Costa Rica 2017. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que el reto del sistema educativo para el país es la calidad, que incluye la reorganización de las escuelas, la profesionalización de maestros, cambiar el sistema educativo para evitar la memorización y lograr abatir la desigualdad. La iniciativa privada, la academia, la sociedad civil y los gobiernos federal, estatal y municipal se han organizado para responder a la problemática que está por llegar a México con el plan de Estados Unidos de expulsar a los indocumentados al territorio mexicano, señaló el presidente de la Asociación de Mexicanos de Carolina del Norte, Juvencio Rocha Peralta. La titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García, aseguró que el gobierno del Estado debe 13 mil millones de pesos al sistema de administración tributaria. Los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso Federal blindan a su compañero veracruzano, Tarek Abdalazad, para que no proceda el juicio de desafuero, señaló el diputado federal, Julio Saldaña Morán. Este lunes, José Alejandro Montano Guzmán recibió la constancia que lo acredita como precandidato único a la Alcaldía de Jalapa, abanderando el proyecto político de la coalición PRI-Verde Ecologista que resurja Veracruz. Lo anterior tras el aval que otorgó la Comisión de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Al inaugurar la construcción con concreto hidráulico de la calle Mérida en la colonia Rafael Lucio, el alcalde Américo Zúñiga Martínez anunció que a partir de ahora cada nueva vialidad que se construya por parte del Ayuntamiento de Jalapa contará con una cámara de videovigilancia doméstica para reforzar la seguridad en la zona. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que el desarrollo que México está teniendo en infraestructura lo hace más atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que ante los retos que enfrenta el país se requiere apostar por la buena política, la que crea, asuma y construye, la que apuesta por la unión y no por la división. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página el portal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestra versión impresa al 8137820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.